Es una declaración jurada del que era mi jefe, Luke Palacio, jefe de J.P. Morgan, Banca Privada Latinoamérica, con cargo enfocado en el Cono Sur, en el cual certifica una declaración jurada ante la justicia americana diciendo que yo era empleado de él, es decir, cubría Cono Sur y específicamente cubría cuentas de clientes argentinos, radicadas en Nueva York. Esto obviamente es una prueba más de que si yo, a pesar de que el banco lo niega, yo sí daba servicios a clientes argentinos para ocultar, es decir, esconder sus ahorros en Estados Unidos y en función de eso lavar dinero, evadir impuestos y todos los demás delitos en los cuales se ha denunciado ante la justicia. Esta operatoria, por lo pronto yo tengo más de 15 años haciendo este negocio y cuando yo lo hice obviamente ya existía y no menos de 40 años debe tener este. Llegó a un nivel que era tanto la ambición por crecer el negocio de los bancos que tenía hasta personas radicadas en Argentina ofreciendo esos servicios. Ahora, como los controles son mayores, lo que hacen los tienen en el extranjero y viajan muy de vez en cuando, ni siquiera viajan regularmente. Ahora básicamente para que el cliente quiera saber cómo están sus ahorros tiene que ir él al extranjero, antes era todo lo contrario, el banquero venía a verlo a él. Los 150 mil millones de dólares de ahorros de argentinos en el exterior fueron generados en Argentina. ¿Cómo? El que fabrica tenedores, fabricando tenedores, lo que pasa que fabrica una parte en blanco, una parte en negro, esa parte la manda afuera, el productor agropecuario produciendo granos, una parte en blanco, una parte en negro, pero son ahorros genuinos del país que el país después no puede disfrutarlos, entre comillas, porque son obviamente flujos de capitales que se van al extranjero. Yo soy conservador con ese número, de hecho estoy hablando de números que tienen, hasta que yo estaba, lo teníamos bastante claro en los números cuando todavía era empleado del banco, unos 6 años, pero se está hablando de más de 200 mil, casi 300 mil millones de dólares, pero seamos conservadores, hablemos de 150 mil millones que ya es la deuda externa argentina. Mi empleador anterior a JP Morgan fue la Unión de Bancos Suizos, siempre haciendo el mismo trabajo yo. Lo que presenté hace unos 15 días ante la justicia y la Unidad de Información Financiera fue un listado similar al que presenté en el 2008, de clientes de JP Morgan, de clientes de la Unión de Bancos Suizos. Con la diferencia que este listado de la Unión de Bancos Suizos tiene clientes desde Estados Unidos hasta Argentina, absolutamente todos los países, tienen clientes ecuatorianos. Los argentinos no agrega mucho porque obviamente son siempre los mismos nombres, ¿no es cierto? Es decir, las familias más ricas de la Argentina son las mismas que tienen cuenta en el banco A, en el banco B y en el banco C, por lo cual no hay tanto información nueva. Así es para el resto de Latinoamérica, inclusive Estados Unidos que está investigando la educación fiscal, es bastante importante esto. Hay que ver qué hacen. Cada día que pasa encuentran una nueva forma de definirlo. Ahora podría decir los miembros del Círculo Rojo, porque antes eran los de la Asociación de Empresarios Argentinos cuando sacaron la solicitada pidiendo una justicia libre hace unos dos o tres meses. Los nombres son los de siempre, bueno, el grupo Clarín ya lo ha denunciado, Fortabat, los Roca, son las familias... Si yo te digo, decime quiénes tienen más de 100 millones de dólares en Argentina, es muy fácil que me lo sepas decir en 10 minutos. ¡Gracias! ¡Gracias!